¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo muy, muy, muy épico en el canal O sea, es que me acabo de quedar loquísimo de la cabeza, o sea, me acaba de explotar el cerebro por 5 zonas diferentes Y os voy a contar qué está pasando Lo primero de todo, agradeceros todos los fucolikes que habéis dejado en todos los vídeos Y en este chicos especialmente me encantaría que los reventaréis a fucolikes porque vais a cagar ladrillos O sea, vais a flipar con lo que os voy a enseñar ahora porque me ha recordado ni más ni menos que al inicio del propio Benanet O sea, en aquello donde pusimos las coordenadas y empezaron a salir movidas extrañas Pues básicamente eso es lo que está pasando aquí, no del todo, ¿vale? Pero algo así Resulta que he grabado un vídeo anteriormente que no lo voy a subir, ¿vale? Porque ha sido como la transición hasta donde he llegado, ¿vale? De hecho, fijaos, estoy en el final porque no había quitado ni el juego de Hello Neighbor, ¿vale? Y la cuestión es que me he encontrado esto, ¿vale? Había un código QR partido por la mitad y aquí estaba, bueno, lo del niño, como bien sabéis, ¿vale? Pero la cuestión, el código QR este de aquí me estaba rompiendo el cerebro Digo, ¿qué coño? O sea, ¿por qué está el código QR roto? Como bien sabemos, los códigos QR tienen mensajes ocultos dentro de ellos, ¿vale? Entonces, en mi cabeza, al principio se me había ocurrido el hecho de imprimir esto Y digo, aunque esté roto puede ser que el móvil pueda leerlo, ¿vale? Porque con el teléfono lo puedes leer Incluso había, y lo iba a tener en formato impreso para poder verlo en la realidad Ver si ocultaba algo, ¿no? Y pues ver el mensaje que tiene oculto La cuestión, chicos, es que obviamente el mensaje está roto Porque la otra parte del mensaje se encuentra en la casa y sé dónde está Yo os la voy a enseñar en este vídeo Así que, chicos, preparaos porque se viene de lo más épico que puede salir Porque después de esto voy a terminar el juego, ¿vale? Ahí nos pilla Porque, chicos, Dios, es que estoy demasiado hypeado O sea, estoy cuando estas cosas suceden en un juego a mí Me hacen ¡pum! Me enamoran Directamente me enamoran porque el que me oculten cosas Es que no puedo, no puedo, chicos, con ello Eh, vamos para allá Tengo que pasarme el juego, ¿vale? Eh, ya sea, para saltar la intro es con el espacio sobra Eh, a ver, a ver, a ver, a ver Eh, sé dónde está En la cosa esta, y de hecho lo hemos hecho antes Que es en la parte de arriba del todo, ¿vale? La parte de arriba del todo Si miramos bien, porque digo, no, pues se digo Tiene que estar el mensaje oculto en alguna de las zonas Tiene que estar el mensaje oculto en alguna de las malditas zonas Y lo vais a ver, chicos Es más, os lo voy a enseñar Como que me llamo Verse Y esto lo tenéis que ver Porque, chicos, es ¡Dios! ¡Impresionante! Realmente impresionante Y, eh, voy a entender que estar buscando información sobre ello Sabéis también que tenéis mi correo en la descripción Por si queréis enviarme cualquier cosa En plan, mira, habéis descubierto esto Ya sabéis que me ayudáis muchísimo Y entre todos, siempre, pues, podemos, eh Hacer las cosas No sé qué haces aquí, vecino No sé qué haces aquí, pero Hoy no quiero pelear contigo, de verdad Hoy quiero tener Quiero tener la fiesta en paz Quiero que seamos amigos Quiero que nos llevamos bien Por eso voy a intentar pasarme esto Lo más rápido posible Y, por favor, espero que el destino me ayude Que esté conmigo Y que me pueda Pasar esto lo más rápido posible Para poder pasarme lo más rápido posible Sería Si el salto lo hiciera la primera, ¿vale? Sería Genial Si esto lo hago a la primera Muy bien Muy bien Muy bien A la primera Y pártame la puerta, va Ya que estás, pártame la puerta Uf Me está tirando cosas allá abajo Vamos a coger la llave Genial, chicos Vale Me falta abrir esta puerta de aquí Y lo que tenemos que hacer es Saltar por este lado de aquí Bueno, igualmente Lo único que me haría falta sería el rifle Para ello tengo que activar el motor Obviamente No sé dónde está ahora mismo Vale, voy a abrir esto de aquí Voy a abrirlo ya Así me lo voy quitando de encima Vale, está siendo bastante rápido, chicos Porque este vídeo quiero Que salga Así, rápido Sin fallo Que todo salga como Dios manda Tenemos que activar el motor de abajo Sacamos el rifle Yo creo que ya podemos ir a la parte de arriba Sin problemas, chicos Y de ahí saltar a la zona Que os quiero enseñar el código QR Y hablaremos de él, ¿vale? Ahora, esto no Me falta activar el motor ¿Vale? Motor activado Abre puerta ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! Venga, aquí igual puedo Aquí igual puedo, ¿eh? Ojo Ojo que se viene Lo más épico que he hecho en mi vida Ojo No ¡No! Igual llego ¡Ah! ¡Buah! Lo he hecho así además Sin tener que ¡Ah, Dios mío! Me encanta Me encanta cuando las cosas salen bien Lo he hecho, chicos Rápidamente Y sin tener que Que abrir la verja, ¿eh? Es que esto ya La profesional de parkour La profesional de parkour Bueno, chicos Vamos a centrarnos Porque estoy última Vamos, ahora Ultra hypeado Mira que me da mucha rabia Cuando grabo un vídeo Y luego digo Vale, acabo de hacer el gilipollas Porque realmente No me vale este vídeo Porque acabo de escuchar algo Que es mucho más épico Que lo que acabo de ver Y me da mucha rabia Eso es como tirar un vídeo A la basura Pero no me importa No me importa Porque sé Que esto Os va a gustar muchísimo más Vale Antes sabéis que me he metido Por aquí, ¿vale? Del tirón Lo habéis visto en el vídeo anterior Ahí estamos Entramos del tirón Hay un maniquí aquí Pero si saltamos aquí Llegamos a la parte Donde está La puerta Secreta Que ya la hemos visto antes ¿Vale? Hasta aquí todo genial Hasta aquí Todo genial Ahí estamos Vale Por cierto Antes de que se me olvide Un chico que se llama Nucraft Es con el que me enseñó A hackear Hello Neighbor Que lo haremos más adelante Él también estaba Y súper rayado Con el tema de los códigos QR De hecho Él ha estado conmigo Dicenme Tío He descubierto que hay otro código QR Pero solo se puede entrar con hacks Y yo he descubierto Que no O sea Que no hace falta tener los hacks Porque desde aquí Se ve Está aquí Mira Mira, mira ¿Veis ahí que se ha encendido Por un segundo? Si nosotros metemos esto aquí El código QR Está ahí detrás Está aquí dentro Ahí se ve un segundo ¿Habéis visto ese fotograma? Ese fotograma Donde se ve La cosa esta Ahí se puede ver El código QR ¿Vale? O sea Ahí a la derecha está Igual si no consigo volver a verlo En el vídeo Os lo voy a pausar Y lo vais a ver vosotros ¿Vale? Ahí en un segundo Si pillamos bien La perspectiva Ahí está Tenemos chicos El código QR De la parte de arriba Esto es lo que hay dentro De la habitación ¿Vale? Si lo estamos aquí mirando ¿Vale? Vemos El segundo código QR Y obviamente Yo lo tengo completo Y vamos A ver Su mensaje Es que nos va a explotar El cerebro aquí Pero vamos 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 A ver chicos Ahora mismo Ahora mismo Quitamos Hello Neighbor ¿Vale? Fuera de Hello Neighbor ¿Veis mi cara? ¿Vale? Yo tengo la imagen La he juntado Bueno me la ha pasado Manu Porque él también había hecho Algo así Bueno De hecho Él la ha subido hackeando ¿Vale? Yo he subido sin hackear Y me ha pasado la imagen Del código QR Señor Manu Pero bueno Estaba más o menos que Así el tema ¿Vale? Entonces la imagen Es la siguiente La vais a ver en pantalla ¿Vale? Y ese código QR Dice lo siguiente En inglés Dice algo así como Can you sit Remember Y te pone un número Y dice I hide to hit Y todo algo así ¿Vale? En inglés They might find out Os voy a poner también aquí la frase ¿Vale? Lo que viene a ser la frase Y En traducido al español Básicamente dice Puedes verlo Recuerda el millón Que es un millón Tres mil sesenta y tres Y dice Tenía que esconderlo Podrían encontrarlo Vale ¿Qué cojones Está escondiendo el vecino? O sea ¿Qué está escondiendo el vecino? ¿Qué está escondiendo? Dímelo ¿Qué esconde el vecino? ¿Qué esconde? Es más Yo desde aquí Puedo saltar aquí a los raíles Seguramente voy a poder subir ahí arriba Lo voy a intentar hacer sin hacks ¿Vale? Hasta donde la vida me lleve Pero yo con esto ya Estoy cagando Jodidamente Ladrillos O sea Chicos De verdad Voy a estar buscando esto del número Más que nada Porque ya me he puesto a buscarlo por Google Y no he encontrado nada más Voy a poner de hecho El número en Google Para que vosotros lo podáis ver ¿Vale? En un segundo Este número en Google Nos sale Para configurar un servidor Cómo se escribe este número en letras Que ya lo he estado investigando antes En fin No he encontrado a primera vista Nada Super revelador ¿Vale? Pero Yo sé Que aquí hay algo Y ese número Tiene que haber algo en el juego Segurísimo Segurísimo Para poner a ese número Donde sea No lo sé Ya probaré Las cosas Y Dios chicos Sin más Espero que os haya gustado mucho Ponedme en los comentarios Vosotros ¿Qué opináis? ¿Qué os parece todo esto? Que ya sabéis que tenéis Mientras os haya escribido como Twitter Instagram y Facebook Que os dejaré también El canal de Manu Porque es un crack Y me ha ayudado un montón Y nada Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Fugón I tried I tried to fight Oh Lord Cause sometimes Sometimes we just Don't know That We can do anything together If we just try And as long as we have our backs So never Our phones can buy Forever This time We will win This time We'll have to Join forces This time We will win This time We'll have to Join forces This time We'll have to This time We'll have to This time This time We'll have to We'll have to We'll have to This time This time We'll have to This time ¡Suscríbete al canal!